Vecinos del fraccionamiento Valle del Bravo, precisamente donde se encuentra la calle Electricistas, durante más de un año estuvieron soportando los malos olores que emanaban de una fuga de aguas negras. Hoy el gobierno municipal que dirige, el alcalde Maquistel Ortiz Domínguez, ordenó que se reparara ese daño, con una inversión de 3 millones de pesos, que incluye reparaciones en todo el sector. Así lo manifiesta Eduardo López Arias, secretario de Obras del Ayuntamiento. En la colonia Valle del Bravo, traemos un presupuesto, donde incluye varias colonias. Lo que hicimos es poder hacerla en una zona donde fuera atractiva para todos, y son arriba de 3 millones de pesos. ¿3 millones? ¿Es en toda esa zona ahí o sí? En toda la zona, en todas las colonias aledañas ahí. Efectivamente, sí se llevó a cabo la reparación de la tubería del drenaje, sin embargo les faltó tapar la zanja con asfalto. Esto ocasionó que se formara un tremendo lodazal en toda la avenida Electricistas, que hasta los vecinos están batallando para salir de sus viviendas. Les ha informado Jorge Alberto Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!